Amor, una salsita romántica, romántica al estilo de la Nueva Dinastía Las Románticas del Destructor Nueva Dinastía Tantas cosas en el mundo y que eres lo más valioso Por tenerte junto a mí puedo olvidarme de todo Tú, tú me hiciste olvidar, tú me hiciste tratar de vivir Una vida mejor y lo pude lograr gracias a ti Tú, tú me hiciste olvidar, tú me hiciste tratar de vivir Una vida mejor y lo pude lograr gracias a ti ¿Dónde quieres que te firme? ¿Cuánto quieres que te entregué? Tú, tú me hiciste olvidar, tú me hiciste olvidar, tú me hiciste tratar de vivir Una vida mejor y lo pude lograr gracias a ti Por eso quiero brillar, te contarte lo que soy Por eso quiero echar al aire la maldad que hay en mi interior Que se acabó la soledad Ya no es mía la infelicidad que ayer se fue, se fue, se fue Este tema es dedicado especialmente para mi esposa Elizabeth, para mi pequeñita Ashley Fernanda, mi pequeñita Lupita Salsa con amor, con clase, con estilo y sabor Una salsita diferente para ustedes Para Luis hasta Coaxi Salsa Ay papá, entre tus hijos vuelan, que rolitas De las escondidas de Nueva Tenacía Ajá Por tenerte junto a mí Para mi esposa Elizabeth Dice Tú, tú me hiciste olvidar, tú me hiciste tratar de vivir Las románticas del destructor Nueva Diosdía Gracias a ti Vamos a volar todo el mundo Para Ceci de Barribajo Me hiciste olvidar, tú me hiciste tratar de vivir Una vida mejor y no pude lograr Gracias a ti Vamos a echarle salón Dice Pata de perro Ricardo Viveros Para el Cejas El Panther Irving Juanito Viveros Toda la banda de Desconéctate Ay sí Y sí, eh Siempre ponen los mejores temas Un saludo para mis carnales de la organización Pata de Perro Juanito Viveros Ricardo Viveros El Panther El Cejas Siempre apoyando la nueva dinámica, muchas gracias Vamos a hablar todo el mundo Gracias a ti Por eso quiero brindarte, contarme de lo que soy Por eso quiero espiar al aire, la maldad que hay en mi interior Vamos a hablar todo el mundo Maribel González Maribel González Toda la mesa dejada a las podongas Ya nos vemos en el mes de octubre La organización Pata de perro La banda de Desconéctate ¿Quieres qué? Esos de los desconectados El Panther El Cejas Irving Juanito Viveros Y Viveros Junior Siempre Tú, tú, tú me hiciste olvidar Tú me hiciste tratar de vivir Fernando Viveros El desconectado Por ello pude lograr Sonido Gracias a ti Vámonos 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 Por eso quiero brindar Totalmente Ya nos vamos, jóvenes Por eso quiero echar al aire, la maldad que hay en mi interior Se acabó la soledad Ya no es mía la infelicidad De ayer se fue, se fue, se fue Echale con sabor Mari Camacho Castillo Saludos a la técnica 82 Generación 1995 1998 Tercer G Qué chingón Ver esos desconectados Jalar todavía Óscar Efraín Muñoz Moreno Sí Qué bonitos acetatos Rolly Mix Nueva Dinastía Sensación Colombiana 26 de septiembre Con la organización Pasta de Perro En esta misma cabina Saludos a todas las chicas hermosas de salones del barrio Toda la Nueva Dinastía El Hombre de Negro Con procesador Sonos de parapelito Najera Toda su comitiva en los Estados Unidos Siempre el destructor Fernando Viveros El destructor Sonido Nueva Dinastía Hijo jóvenes Qué bonito tema Qué bonito de salsa Para la banda